Hola, ¿cómo están mis estrellas? Bienvenidos una vez más a mi cocina. Yo soy Yeyo y hoy vamos a preparar un platillo chino delicioso. ¿Quieren saber de qué se trata? No se vayan. Vamos a preparar un rico chop suey o chop suey como le dicen algunos. Vamos a necesitar 300 gramos de germinado de soya, un pimiento morrón mediano, una cebolla mediana, dos calabacines medianos o uno grande o calabacita italiana o zucchini como le dicen en otros lugares, una zanahoria grande, dos ramas de apio que aquí yo ya tengo picadas, una cucharada grande de jengibre rallado, este es el jengibre para los que no lo conozcan, lo pasé por una ralladorcita, saqué mi cucharada, cuatro o cinco dientes de ajo picaditos, ya saben que el ajo es al gusto, igual que el jengibre, bueno igual que todos los ingredientes. Si les gusta más la calabacita pueden poner más calabacita, pueden dejar de poner la zanahoria o poner más zanahoria, es cuestión de gustos. También tengo cinco cucharadas soperas de salsa de soya, dos cucharadas soperas de maicena o fécula de maíz y mi proteína en esta ocasión es chuleta de puerco ahumada, esa es la ventaja del chop sui, que puedes utilizar la proteína que tengas a la mano, puede ser pollo, puede ser res, puede ser carne de puerco, pueden ser incluso camarones o puede ser mixo, que es el más rico en esta ocasión, solamente tengo las chuletas de puerco, así que nos va a tocar chop sui con chuleta de puerco ahumada. Ahora vamos a la preparación. Vamos a comenzar por retirarle los huesitos a la costilla para que no nos vayan a estorbar y posteriormente lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos al gusto. A mí me gustan medianitos, miren aquí hay otro huesito. Entonces hay que tener cuidado para no dejar ninguna astilla dentro de la carne. Cortamos en cubos medianos todas las chuletas y llevamos a la estufa y les damos una ligera freidita con sal y pimienta. Por cierto, yo estoy haciendo cuatro chuletas, ya saben que aquí cocinamos para dos, ¿sale? Bueno, nos vemos en el sartén. Ya tenemos aquí en la olla las cuatro chuletas cortadas en cubos medianos, como pueden ver. Ya le puse pimienta, aceite de oliva, le puse dos cucharadas. Por cierto, yo mencioné antes que las iba a sazonar con sal. Corrijo, las chuletas ahumadas ya son saladonas, así que nada más les vamos a poner pimienta y un poquito de aceite. Vamos a dorarlas un poquito y ahorita continuamos. Mientras nuestra carne se está dorando un poquito, vamos a preparar los vegetales. Yo me adelanté un poco, hice bastoncitos con todos. Miren, la calabacita, el pimiento, que aquí puse un pimiento morrón rojo que tenía por ahí, la zanahoria, todo en bastoncitos para que se cuezan del mismo modo. Es decir, que todos tengan el mismo tamaño para que todos lleguen a la cocción al mismo tiempo. La cebolla la tengo en cubos, vean, grandecitos y el apio que ya se los había mostrado. Entonces, mientras nuestra carne se está friendo, vamos a preparar nuestros vegetales de este modo. Ya pasaron cinco minutos, la chuleta está bien doradita. Ahora vamos a agregar el jengibre y el ajo. Vamos a mezclar bien y a continuación... ¡Ay, huele delicioso el jengibre! Abajo en la olla hay unos doraditos pegados en el fondo de la misma carne de la chuleta. No se preocupen, en eso le va a dar un sabor esquisito. Bien, ya está todo el ajo, todo el jengibre. Y vamos a empezar agregando los vegetales. Dependiendo de la dureza, acuérdense, lo más duro es el apio. Luego la cebolla. Y quizás las zanahorias. Y vamos a dejar para el final lo que son los pimientos y la calabacita italiana. Va a salir un súper platillo. Además estoy viendo que va a salir súper generosas las raciones. Un plato completo. Ya saben, aquí hay vegetales, proteína. Ya nada más la completamos con un arroz, un arroz de sushi, un arroz blanco de hervido al vapor solamente. Con eso tenemos un plato completo. Bueno, vamos a esperar que se suavicen un poco nuestros vegetales. Agregamos los que faltan y ahorita regresamos. Oigan, y por cierto, mientras a la maicena le puse media tacita de agua para que se vaya hidratando. Esta la vamos a usar más adelante. Vayan preparándose con esto. Ya pasaron otros cinco minutos. La cebolla empieza a ponerse transparente y la zanahoria junto con el apio empiezan a suavizarse. No están completamente cocidos. Así me gusta a mí que estén como al dente. Es el momento en el que voy a agregar la calabacita y los pimientos morrones. Igual solamente quiero que se suavicen un poco. No quiero que queden completamente cocidos. Y hasta el final vamos a agregar el germinado de soya porque ese es solo una pasadita. Realmente se come casi crudo. Ahorita regresamos. Vean qué colores. Vean qué colores. No, no, no. Ay, papá, qué cosa. Ahora voy a agregar la salsa de soya. Mezclamos. Y miren qué bueno que no pusimos sal porque aparte de que la chuleta es saladita, se me había olvidado que la soya también es un poco saladita. Así que vean nada más. Oh, el olor. No saben. Qué delicia. Ahora ya estoy haciéndome agua a la boca. Ahora viene la maicena. Aquí hay que tener cuidado. Yo les había dicho dos cucharadas de maicena y la diluí en media taza de agua. Entonces ahora lo que hay que hacer es agregar poco a poco, no todo, porque a lo mejor se espesa demasiado. Miren, agregué la mitad. Un cuarto de taza y aproximadamente una de las cucharadas de maicena. Y vamos a mezclar. Vamos a dejar que se cocine. Vamos a dejar que las verduras vayan soltando sus jugos y se vaya haciendo una salsita muy sabrosa. Ahorita regresamos. Pasaron tres minutos más. Vean qué rico está esto. Al final yo sí le puse el resto de la maicena, es decir, las dos cucharadas que habíamos disuelto en media taza de agua, porque mis verduras soltaron un poco de jugo más de lo esperado. Entonces sí necesitaba un poco más de espesante. Vean qué delicia. Ahora lo que vamos a hacer, ya para finalizar, y es con la olla apagada, vamos a agregar el germinado, el germinado de soya. Y listo. Vean nada más. Delicioso. Vamos a darle una mezclada que se integre el germinado con los otros vegetales. Y con los sabores, por supuesto, de la soya, de los pimientos, del jengibre, del ajo. Vean qué cosa tan buena. Miren, y esto lo había calculado para dos personas, pero fácil. Comen cuatro, ¿eh? Fácil. Y vean qué rápido. Aquí el único trabajo es preparar las verduras, tenerlas cortadas en bastoncitos, pero también es muy fácil, ¿eh? Y rapidísimo. No se llevó más de 20 minutos, 15 minutos. Vean qué cosa. Listo, ¿eh? Ya está la olla apagada, ¿eh? Ya nada más es cosa de emplatar. Así que vámonos a la mesa. Bien. Ya prendieron la cámara. Me cacharon probándolo antes de tiempo. Y bueno, vamos a aprovechar para pedirles que me regalen un dedito arriba, que se suscriban, que activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que yo subo a una receta. Compartan con sus amigos para que disfruten este banquete también. Y bueno, ahora llegó mi momento soñado. Es que ya saben que no puedo esperar mi momento. Antojando ando. Y ya saben que después de este momento ya no hablo. Así que, con permiso y provecho. Vean esto, vean la chuleta. Vean la mielecita que se formó con la maicena y la soya. Melosito. Ay, no, 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 no. Vean esto. Delicioso. Las verduras están al verde, crujientes, no están aguadas. La carne está doradita. La soya, el ajo, el jengibre, le dan un toque fabuloso. Realmente oriental. Les lo recomiendo, les va a encantar. La carne está doradita. Cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!